¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 15 de febrero, prácticamente a mitad de este segundo mes del año 2021, pues todavía con la situación muy difícil de la pandemia. Hoy vamos a hablar de dos temas. La semana pasada estuvimos hablando del Banco Privado de Andorra, de los miles de millones de pesos de 23 mexicanos que andan por allá confiscados. Y también vamos a hablar del caso del estudiante de medicina Mariana Sánchez, que pues, híjole, qué terrible caso por todo lo que implica, por todas las condiciones que tiene el país. Pero vamos a empezar con el primero, este, digamos, para seguir la secuencia de los dineros que pasarán de México. Por eso lo titulamos la fuga de capitales de México. Pues no, no solo Andorra, para nada, ¿no? Les decía, estuvimos hablando de los 48 mil millones de pesos que están incautados en el Banco Privado de Andorra, que ya no está funcionando, por cierto. Y este sábado 13 de febrero, es decir, hace pocos días, el periódico La Jornada publicó una nota de Roberto González Amador que hace alusión al envío del envío de 21 mil 88 millones de dólares a bancos estadounidenses en los primeros dos años de gobierno del presidente López Obrador. Y que según datos de la FED, es decir, estamos hablando de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos de Norteamérica, pues son los recursos más cuantiosos entre países de América Latina, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El dinero, pues, procede de personas físicas y personas morales que se transfirieron a cuentas bancarias de aquel país. Según la nota de Roberto González, desde que inició el actual gobierno en diciembre de 2018, las cuentas de mexicanos en bancos de Estados Unidos se han convertido en las más abultadas de los países de América Latina, de acuerdo, como les decíamos, con reportes de la FED. Eso ustedes dicen, la voy a citar textualmente, en noviembre de 2020, las cuentas de los mexicanos en Estados Unidos sumaron 93 mil 618 millones de dólares. Si ustedes quieren redondear y multiplicarlo por 20, esa les va a dar la cantidad que se tenía hasta el mes pasado de noviembre del año pasado. Y, pues, la cantidad superó en un 29% a la reportada en diciembre de 2018, que en aquel entonces era de 72 mil 530 millones de dólares, lo que implicó un aumento, es decir, en los dos primeros años de este gobierno, pues de los famosos 21 mil 88 millones de dólares, que como podemos ver, si ya era grande la cantidad de 72 mil 530 millones de dólares, pues les llegaron a los 93 mil y pico. Dice la nota que para efectos comparativos, el monte de los depósitos mexicanos, estamos hablando aquí ya del total de 93 mil 618 millones de dólares en bancos estadounidenses, equivalen al 84%, sí, o yo estoy bien, 84% del saldo de la deuda externa del gobierno federal. Según la Secretaría de Acción de Crédito Público, alcanzó en diciembre pasado los 111 mil 62.3 millones de dólares. Por su parte, los 21 mil 88 millones de dólares de los depuestos mexicanos en los pasados dos años equivalen a poco más de la mitad de las remesas en México de 2020, que fueron pues de 40 mil 600 millones de dólares y superan por mucho los 17 mil 413 millones de dólares de exportaciones petroleras y los 18 mil 682 millones de dólares de exportaciones agropecuarias de 2020. Es decir, México anda en los primeros lugares de exportación, pero tristemente, de capitales. Fíjense, según esta nota, aquí le vamos a pedir a Jerónimo, si nos hace favor hacer una gráfica muy sencilla que preparamos para ustedes para que lo vean ahí. Y esta se refiere a una breve, digamos, semblanza de lo que ha ocurrido de diciembre de 2018 a noviembre de 2020. Según la nota de la jornada, siempre con datos de la FED, es decir, del Banco Central de Estados Unidos, y lo que suman los depósitos de personas físicas y morales de México, allá en Estados Unidos. Diciembre del 2018, 72 mil 530 millones de dólares. Es decir, aún no estaba López Obrador, eran gobiernos pues panistas, pristas, pero la cantidad es nada de especial, la verdad es que es muchísimo dinero que hay ahí, ¿no? Para diciembre de 2019, es decir, ya había por ahí pues un año que más o menos pues ahí estuvieron las cuentas, inclusive hubo una disminución en la cantidad de dinero, 72 mil 878 millones de dólares, pero en enero de 2020 pues ahí empieza a subir. De diciembre a enero subió 4 mil 268 millones de dólares hasta sumar 76 mil 166. Para abril de 2020 dieron otro salto, estamos hablando ya de 76 mil a 96 mil 407 millones de dólares. Y aquí recordemos, esto lo pudiéramos empatar en la línea del tiempo, con el primer mes de confinamiento del COVID-19, y donde hubo una serie de apoyos del sector privado para paliar el cierre de actividades, y se acuerdan que hubo una gran presión para que el gobierno mexicano estuviera pidiendo prestado, y pues aquí saliéramos o no decayera tanto la economía en el país. Para mayo de 2020 están 93 mil 980 millones de dólares, y en noviembre estamos hablando de 93 mil 618, es decir, una tendencia más o menos de dos mil y pico, y de dos mil 789 millones de dólares menor. Pero, insisto, la cantidad es muchísima, tan así que es el 80%, 84% de la deuda externa tiene el gobierno mexicano. Aquí, una cosa muy interesante, eso nos puede hablar, pues, de qué tanto se apoya o no se apoya, qué tanto se apuesta o no se apuesta, y qué tanto hay desconfianza de unos a otros, es que la tasa de interés de referencia en México en 2020 estuvo en promedio más o menos alrededor del 7%, es decir, si usted es de los grandes capitalistas y mete su dinero en un banco mexicano en 2020, le estuvieron dando alrededor del 7% de interés anual. No hablo de los pequeños inversionistas, porque estos, pues, creo que les darán el 2%, 1%, o sea, cantidades mínimas a los que se les dan, pues, a los grandes capitales. Y hay que decir también que en diciembre de 2020 terminó más o menos en 4.25%, no está tampoco mal, recordemos que ahorita acaban nuevamente de reducir la tasa de interés, pero, y aquí es donde viene lo interesante, en el gobierno estadounidense, la tasa de interés de referencia en todo 2020 fue apenas del 0.25%, es decir, que mientras a usted le daban 7 pesos de cada 100 aquí en México, en Estados Unidos apenas le daban 25 centavos de cada 100. Allí está, digamos, qué tanto se está en un lado o se está en otro lado. Hay que decir también, y volvemos a la nota, que entre los ciudadanos y empresas de América Latina, los de origen mexicano, pues, vamos muy, muy a la cabeza en cuanto al abultado de las cuentas que se tienen allá en bancos estadounidenses. Bueno, otra vez te molesto si nos haces esta gráfica así muy, muy sencilla que tenemos por ahí. Esta, fíjense, estamos hablando que en diciembre de 2018, en toda América Latina, ¿sí?, excluyendo el Caribe, se tenían invertidos desde algún país latinoamericano, insisto, sin incluir al Caribe, 237 mil 251 millones de dólares. Para 2019 bajó un poquito a 230, en diciembre de 2019 bajó a 230 mil 258 millones de dólares, pero a noviembre de 2020 hay otro aumento bastante considerable, 268 mil 586 millones de dólares, es decir, un poquito más de 30 mil millones de dólares que le emitieron en un año los inversionistas desde países de América Latina hasta Estados Unidos. Es decir, aquí si nosotros volvemos a las cifras de México comparado con las de los otros países, pues los mexicanos más o menos eran los dueños de un 26.8% del capital invertido en Estados Unidos. En segundo lugar, Brasil, que es una economía casi 50% mayor a la mexicana, estos apenas tenían 32 mil 336 millones de dólares en noviembre de 2020. Es decir, por ahí de una tercera parte de lo que tenían los mexicanos, en tercer lugar está Chile, con 27 mil 32 millones de dólares, en cuarto Panamá, 23 mil 821 millones de dólares. Quinto Uruguay, 20 mil 279 y sexto Argentina con 16 mil 940. Es decir, nada que ver si nosotros nos compramos de un país. Y eso, y también hay que reflexionarlo, que los principales bancos en México son extranjeros, es decir, no son nacionales. Recordemos los que por ahí solo anda Banorte, si mal no recuerdo, y Banco Azteca de Salinas Plego. Para así que ustedes digan, uy, qué gran capital o qué confianza le dan al país, pues no mucho. Y también hay que insistir en que muchos de estos empresarios parece ser que estuvieron pidiendo apoyos para que, pues, supuestamente la economía no se fuera tan abajo. Y además hay que decir que México tiene más de 60 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza y algunas personas, pues, siguen exportando, exportando capitales. Y peor aún, que a consecuencia de la pandemia del COVID-19, con todas estas problemáticas hemos tenido sanitarios, económicos, probablemente México le sume a la desagradable estadística casi 10 millones más de pobres, insisto, a consecuencia, pues, de los problemas de la pandemia. También hay que decir, la escasa inversión, muy escasa inversión privada que se tiene en investigación, en ciencia, en tecnología, en innovación. Recordemos que además somos una de las economías que tiene los salarios más bajos de los trabajadores. Eso a pesar de que en los dos últimos años ahora sí se les ha subido el salario mínimo de manera, pues, no ficticia, sino, podríamos decir, digna. Pero que también, pues, tenemos las tasas de empleos más bajos en términos de seguridad social, es decir, más precarizados, con regímenes pensionarios muy deficientes, muy, pues, malos, ¿no? Los que tienen suerte de tenerlo, pues, es limitado. Por ejemplo, en algunos casos, en el caso de los sectores gubernamentales, hay un límite del 30% del salario que cotizaron, digamos, si es que cumplieron todas las condiciones en términos de las pensiones, aunque, insisto, la mayoría, pues, ni siquiera va a tener pensión, no son salarios dignos y tampoco tienen prestación alguna. Y como les decía, también, cuando vimos todas esas cifras que son enormes, no solo es la desconfianza en esta administración. Parece ser que en cuanto se sienten golpeados o en riesgo de serlo, pues, enseguida viene la fuga de capitales. Los mismos periodistas y panistas no han vivido en carne propia y, con tal de evitarlo, les han conseguido prácticamente todo. Desde la entrega del territorio y ganancias, casi en forma de exclusividad, ahí están algunas empresas mineras, por ejemplo, hasta exenciones y condonaciones de impuestos, hasta una política laboral totalmente a favor del empresariado. Ya hablábamos, pues, de la precariedad de los salarios, de las pocas, pocos derechos laborales, el outsourcing, del cual hemos hablado aquí varias veces, la contratación por periodos muy cortos, para que no generen antigüedad de los trabajadores, y también hay que comentar la poca regulación ambiental, que tenemos el caso típico de las mineras, por ejemplo. Y también tiene que decir que hay algunas fundaciones que se presentan como caritativas, fundaciones muy benefactoras, responsables socialmente, etcétera, pero que en algunas ocasiones, pues, este tipo de fundaciones o empresas son, pues, así que la fachada para no pagar impuestos y darnos una imagen de que son, pues, la mejor buena onda del planeta. Bueno, pues, con todo y eso, como en la época de la conquista, gran parte de los recursos se van al exterior y muy poco dinero queda para dentro del país. Prácticamente, pues, lo que devuelven los migrantes, que, pues, hay que decirlo también, han mantenido, gracias a ellos, la economía, pues, que no se haya ido tanto en picada. Ojalá, ojalá y que estos multimillonarios se apretaran más dentro del país, contribuyeran más y que realmente ayudasen a construir una sociedad más equitativa y justa. Y, por cierto, ahora con esto de la semana pasada, el programa de que el punto central fue el Banco Privado de Andorra y planteábamos cuánto dinero habría, no sólo en otros bancos de Andorra. Bueno, ya hablamos ahorita también de Estados Unidos. Alfredo Jalife acaba de publicar en uno de sus artículos de opinión que el dinero, producto de lavado de dinero, cuyo origen usualmente es criminal, es decir, es ilegítimo y es blanqueado en los paraíses fiscales para, como dice él, esterilizarlo de su pecado original, pues, constituye más o menos como el 5% del Producto Interno Bruto Global. Es decir, estamos hablando de 4.2 trillones de dólares estadounidenses. Esto en 2020, aunque algunos sugieren que esto pudiera representar hasta el 10% del Producto Interno Global. Imagínense ustedes, de todo el dinero que circula, pues, 10 por ahí, entre 5 y 10 pesos de cada 100, pues, no tienen un origen muy lícito que digamos, y además, pues, andan en cuentas que andan ahí, algunas llamadas cuentas secretas, donde, pues, les privilegian el secreto bancario y muchas concesiones para que tengan ahí sus dineros. También nos dice Jalife que la evasión fiscal exclusivamente para individuos, en los paraísos fiscales que les llaman offshore, aquí nos da, no las cifras de 2020, sino de 2017. Aquí Jalife menciona la cantidad de 8.7 trillones de dólares. 8.7 trillones, no millones de millones, sino trillones de dólares. Esto citando a Gabriel Zuckman, que es un economista de la Universidad de California de Berkeley, cuyo asesor doctoral, pues, nada más y nada menos es Tomás Piquet. Entonces, ¿qué es ustedes para mencionar el caso de Andorra? Pregunta. ¿Cuáles son los principales paraísos fiscales, entonces, de acuerdo al artículo de opinión de Jalife? Bueno, nos cita dos mediciones, ¿no? Por ejemplo, la de Corporate Tax Haven Index, que hace un ranking integral o una categorización, digamos, de mayor a menor de paraísos fiscales. Aquí meten 64 paraísos fiscales. Los primeros tres, digamos, los de más arriba, los que más dan, ahora sí que aporte en términos económicos, son británicos. Están las Islas Vírgenes Británicas, está Bermuda y están las Islas Caimán. Y Andorra, de la que nos ocupamos medio programa la semana pasada, esa está en el lugar 51, para que vayamos viendo cómo está, ¿no? Otro de los índices que cita Jalife es el construido por el Financial Efficiency Index, que señala que entre 21 y 32 trillones de dólares, es decir, cifras enormes de riqueza financiera privada, están localizados en jurisdicciones secretas, en donde, pues, o no tienen impuestos, o pagan muy pocos impuestos, impuestos ligeros, lo que representaría ya no el 5% del PIB ni el 10, sino el 38% del PIB global. Y nos dicen, en los 15 primeros lugares están los territorios británicos de Ultamar, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, que poseen más de 20 mil, perdón, más de mil veces el valor de lo que su economía puede sostener, es decir, se refiere a la economía de lo que sostienen las Islas Caimán, ya que el PIB, por ejemplo, de todos estos países, en el caso de las Islas Vírgenes Británicas, en 2017, fue apenas de mil veintiocho millones de dólares, cuyo 93% proviene de los servicios, principalmente, pues, ya podríamos decir que es de los bancarios, por supuesto, aunque por ahí, y aquí utiliza el término Jalife de sicalíptico, turismo fiscal. ¿Qué quiere decir la palabra sicalíptico? Algo así como erótico, o algo así como, pues, ahí échale usted salsita, así, pues, pues, que los inducen, podríamos decir, a que estén ahí, pues, metiendo sus capitales. Jalife también señala que la economía de las Islas Vírgenes Británicas está íntimamente ligada a las Islas Vírgenes estadounidenses de mayor tamaño y más pobladas, de las cuales, pues, cita, que, por cierto, es un sede de la pedofilia de Jeffrey Epstein. No sé si ustedes se hayan oído hablar de este empresario, ojalá lo pudieran buscar ahí en internet, se pida Epstein, se llama E.E. Jeffrey, que es un magnate que aparentemente se suicidó, ¿sí? Porque estuvo acusado de prostitución de menores. Tuvo varias acusaciones ahí de que, pues, parece ser que le gustaron mucho las adolescentes de 14 años, lo agarraron, lo soltaron, luego lo volvieron a agarrar en su celda después de un intento fallido que tuvo, o que lo intentaron matar, pues, finalmente sí falleció. Bueno, volviendo a Jalife, y por qué cito también esta parte de su artículo, porque vean lo que nos suelta aquí, ¿no? Dice, la develación de las múltiples cuentas mafiosas de García Luna, de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Calderón, vinculados presuntamente al cártel de Sinaloa, expusieron la evasión fiscal en las Islas Vírgenes Británicas de Carlos Loret de Mola Álvarez, desde donde tramó y timó para adquirir su departamento de lujo en Miami, muy cerca de su mentor García Luna. Y, pues, finalmente nos dice aquí, pues, que en México cada sexenio ha tenido sus modas de paraísos fiscales, por ejemplo, con de la Madrid, su lugar favorito era Luxemburgo, Raúl Salinas y su séquito empresarial, las Islas Caimán, Videgaray y Peñineto, pues, Andorra, ¿no? Como ya lo hemos estado hablando. También se menciona otro paraíso fiscal, la isla caribeña de Antigua, que es la sede del Banco Stanford, que, por cierto, ya no existe, que, según Calife, lavaba al cártel del Golfo y en el que fue miembro de su consejo de administración. Otro personaje que seguramente, para si ustedes se han visto en televisión, que era así el de la enchilada completa y que fue el que nos hizo pelear ahí con Cuba, y que es Jorge Castañeda Gutmann, que sale por ahí todavía en algunos programas de televisión y noticieros. El hecho es que el operador financiero de Banca Stanford en México fue David Nanes Schintzer, detenido en el paraíso fiscal de Belice, para luego ser liberado y recapturado en la Ciudad de México por sus incómodos. Bueno, ya más o menos tenemos un panorama un poco más de países de donde puede estar la riqueza del país, no necesariamente aquí en México, tampoco necesariamente en Andorra, bueno, de acuerdo a estos índices que dábamos a conocer, Andorra está en el lugar 53, imagínense como si ustedes fueran, o fuéramos muy ricos y nos pusieron ahí en una serie de platillos o de hoteles o lo que ustedes quieran, y desde el 1 hasta el 53 nos encontraríamos ahí, Andorra. Allí está también Estados Unidos, Panamá, los Paradise Papers, bueno, lo que quieran, ya sabemos por qué, porque algunos de ellos prefieren rescates bancarios, mientras el país sigue pagando intereses y comisiones, aunque ya no pida más, aunque ya el gobierno mexicano no pida más, el solo hecho de los préstamos que vienen de años anteriores por comisiones, intereses, etcétera, nos siguen endeudando cada vez más. Peor aún, si la moneda mexicana se devaluara. Así, así estamos en términos económicos, y así están las presiones y los golpes, pues ya no solo debajo de la mesa, sino por abajo, por arriba y por todos lados. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica, vamos a hablar del caso de la paciente de medicina, Mariana Sánchez Taglos. Ahora volvemos.